Nelly Ten, hoy con el tema La importancia de emprender. Saludo Nelly. Hola Víctor, de nuevo. Así es, de manera formal en este segmento de visión de negocio. Nelly, el tema que tú vas a compartir en el día de hoy es La importancia de emprender. Cuéntanos. Bueno, emprender te lleva a vivir un sueño, a un cambio de vida, a tener mayor adaptabilidad a lo que son los diferentes horarios. Emprender es salir de una rutina. No sé si sabía, hay muchas personas que están en un trabajo que no le gusta, pero se mantienen ahí porque están en su zona de confort. Entonces, emprender es iniciar un proyecto que de verdad va a impactar de manera positiva tu vida, siempre y cuando sea bien planificado. Yo animo a la persona a desarrollar ese espíritu emprendedor que tienen para tener una mejor calidad de vida, para tener una mejor relación con los miembros de su familia y también una mejor relación con su entorno. Una persona, Nelly, que como tú señalas, permanece en un lugar de trabajo porque no le gusta, es una persona que no se atreve a emprender determinado proyecto. Y que tiene una idea quizá ahí incubada, vamos a decir, por mucho tiempo, pero no ha hecho las investigaciones del lugar y tampoco se atreve a correr el riesgo porque todo proyecto inicia de una buena idea, pero es una idea que usted la debe como de pasar, vamos a decir, por un sedazo para que se entienda, ¿verdad? En buen dominicano, hasta ver si esa herramienta o esa idea de negocio que usted tiene puede prosperar. Yo digo siempre que todo proyecto que es bien planificado, bien ejecutado y sobre todo un proyecto que es bien administrado de forma correcta, tiene éxito. Entonces, la importancia de emprender, este tema que hoy nosotros compartimos en contacto diario, es más que todo, para que usted comience hoy a preguntarse ¿qué negocio puedo poner para el 2022 si yo quiero emprender? ¿Qué puedo hacer para tener éxito en ese negocio? Que es otra pregunta relevante. Entonces, no hay una fórmula, Víctor, que sea la correcta, vamos a decir, que yo voy a decir, yo pongo este negocio y voy a tener éxito en un 100%. No hay una fórmula así, pero sí existen herramientas que te conducen a poder lograr esto y a tener un, vamos a decir, a minimizar los riesgos al momento de tú poner un negocio. El primero es el estudio de mercado. De eso es que vamos a hablar, de cuatro puntos que se pueden hacer, el estudio de mercado. ¿Qué es lo que me va a dar el estudio de mercado? Me va a dar confianza porque yo estoy haciendo un estudio, una investigación sobre el panorama de lo que está pasando a nivel comercial con relación a esa idea de negocio que tengo. Entonces, lo que me va a ayudar es a tomar una mejor decisión. Luego de haber estudiado una investigación, hay muchas personas que aplican, verdad, encuestas, hacen sondeos. Hoy las redes sociales son una herramienta excelente para lo que son también los estudios de mercado. Las cosas han cambiado mucho, pero usted no debe de poner un negocio sin usted hacer un estudio de mercado. Las grandes empresas lo hacen y le ha dado muy buen resultado. Mientras otra persona quizá comenzaban burlando, mira ese, va a poner un negocio de tal sitio y mira tan lejos que está. No, pero es que la gente hizo un estudio previo y se dio cuenta que ahí era que iba a ser el negocio. Entonces, eso te ayuda mucho a minimizar riesgos y a tomar decisiones que sean mucho más acertadas. Otra cosa es, el segundo elemento importante a la hora de emprender es usted tener un plan de negocio. ¿Y qué es un plan de negocio? Pues es lo que te va a conducir a llevar, a hacer realidad tu sueño. ¿Qué debe de contener mínimamente? Porque es amplio un plan de negocio. Debe de contener lo siguiente. ¿Quién es mi cliente? Usted tiene que tener definido eso. ¿Por qué medio yo le voy a llevar el producto a mi cliente? ¿El valor agregado que le voy a dar a mi cliente en ese producto? ¿Por qué deben de elegirme a mí? Y también hacer una proyección de venta mínimo de seis meses, porque usted tiene que saber más o menos lo que usted quiere ganar. Todo negocio tiene una finalidad, que es que usted quiere prosperidad, calidad de vida, quiere tener buenos ingresos y quiere también impactar de manera positiva a su entorno. Entonces, eso es muy importante. Un tercer elemento a la hora de emprender es el financiamiento. ¿Cómo va a ser el financiamiento de ese negocio? Muchas personas pueden iniciarlo con dinero propio porque han tenido un ahorro, pero hay otros que tienen que ir entonces al banco a hacer un financiamiento. En ese caso, también usted necesita hacer un estudio permenorizado de todas las tasas del mercado. A ver cuál es el que más le conviene a usted, cuál es la tasa más adecuada. Otras personas hacen negocio con inversiones de familiares, de personas que aportan a ese negocio, que quizá tienen una tasa mucho más mínima de retorno, vamos a decir, que la que te puede tener un banco. Pero ellos también son aliados estratégicos en negocio. Yo digo que lo ideal es ahorrar. Tener una parte mínima y cuando usted vaya a financiar, que no sean los inversos. Y que el banco te financia el 80%. Lo ideal sería que usted nada más tenga que coger el 20% y que el otro ya usted mismo se lo pueda autofinanciar. Y una de las partes más relevantes también a la hora de emprender es que esa idea de negocio va vinculado a lo que es la creación de su empresa. Y usted comienza por el nombre de la empresa. Tiene que ser un nombre que tenga facilidad realmente mercadológicamente de pegarse en el mercado. Vamos a decirlo así, igual que el eslogan, que muestre lo que es la esencia de su negocio. Y ese nombre tiene que visualizar que no esté ya ocupado en las redes sociales, que esté disponible en las redes sociales. Y también que no exista otra empresa física en el país que lleve ese nombre, porque entonces ONAPI te va a objetar el nombre. Entonces esas son investigaciones previas. Todo lo que tiene que ver con el registro legal es importantísimo para un emprendedor aprender de contabilidad, llevar organizada su finanza. Y si usted no sabe, pues usted se debe dejar de asesorar de un experto que le pueda ayudar a organizar su finanza. Acuérdese que tiene que apoyar su trabajo en el cliente en el sentido de que usted debe de dar un servicio. Nosotros lo hemos dicho en todos los segmentos como desarrollado aquí, impecable y que un cliente siempre tiene que estar satisfecho. Entonces también debe de tener cuidado. Uno dice de involucrar a su familia, pero no crea usted que su cliente nada más son su familia, porque hay personas, emprendedores, que los negocios se lo han tumbado a la misma familia, Víctor. Tú puedes creer eso. Entonces, si a la familia usted le va a vender, usted sabe que usted está haciendo un negocio, le va a vender, pero trate que su negocio, sus clientes, la proyección de adquisición de clientes vaya un poco más allá de su familia. Nelly, finalmente hay una parte que es sumamente importante. Estoy en un trabajo que no me siento bien, como decía al principio, pero tengo miedo. O sea, ¿cuál es el primer paso para romper esa cadena que me impide a mí ser un emprendedor y poder poner en marcha ese proyecto que puedo tener en mental, pero que no me atrevo? Bueno, tiene que dar el paso, tiene que dar el paso. Hay personas que siempre están en un trabajo, como decía, que no les gusta, pues usted tiene que renunciar a ese trabajo para ir en pos de su felicidad, pues usted lo tiene que hacer. Tiene que armarse de valentía y hacerlo y comenzar a emprender, que muchas personas han sido exitosas atreviéndose a emprender. Y hoy es grande la competencia de personas que tienen pequeños negocios, mi PYME, y le está yendo muy bien. La palabra correcta, hay que atreverse. Hay que atreverse. Nelly, la importancia de emprender. Sueña, cree y atrévete, decía World Disney. Así es. Gracias, Nelly. Una vez más por compartir con nosotros este segmento de visión de negocios y hoy importancia de emprender. Fue el tema que compartió nuestra compañera Nelly Ten en el día de hoy en este segmento de visión de negocios.